Que tal son mis amigos de GHS, mi nombre es Juan Carlos y estoy aquí con mi compañera Rebeca y esta semana les estamos promocionando y vamos a ver las especificaciones que tanto trabajan nuestras cortadoras de metales de 14 pulgadas de la marca Makita y el código es 2414NB Bueno mis amigos, estamos aquí con mi compañera Rebeca y estamos aquí con nuestra máquina y Rebeca nos va a decir sus especificaciones, como trabajar con nuestra herramienta y sus piezas principales, bueno Rebeca, que me podrás decir sobre nuestra herramienta Bueno como dice su nombre es especificamente para cortar metales y bueno está conformado por un disco que también es especialmente para cortar metales no se puede usar de otro porque, por seguridad, para que no les vaya a pasar nada lo que les puedo decir del disco es de 14 pulgadas es de malla de fibra de vidrio y también está conformado por granos de abrasiones ¿Y para sujetar algún metal como le puedo hacer? Para eso tenemos esta prensa que como ven se mueve, se puede ajustar, es inestable para cuando acomoden su metal, su pieza de metal, al cortarlo no se mueva, no pasa ningún otro accidente también Oh si, y he visto que también hacen cortes en ángulos, como le puedo, que le tengo que ajustar o como es eso? Para eso tenemos esta placa de ángulo, placa angular, que va de izquierda a derecha en 45 grados en 3 posiciones ahí tu puedes ajustarla y poder cortar tus metales al ángulo que desees Ok, y por ejemplo yo he visto que estas también sacan muchas chispas, ¿no tiene alguna otra protección aparte de esta? Si, de hecho esta plaquita que viene aquí es para protegerse de las chispas que salen al cortar en su cuerpo o su cara Ok, ¿y qué revolución es trae? Es de, llega hasta 3.800 revoluciones sin carga, por minuto ¿Y qué voltaje es? Es de 115 voltios y alcance de 15 amperes Bueno amigos, hasta aquí les tengo una breve explicación de lo que conforma nuestra herramienta Muy este, pues específica y clara Y no olviden chicos que la protección hacia nosotros es muy importante No olviden usar guantes, lentes y protector auditivo para evitar accidentes También es muy importante traerlos a su centro de servicio Lo cual le puede alargar más a la vida hacia su herramienta Y recuerden, por ser centro de servicio Este, carbones originales, todas las refacciones Bueno mis amigos, ya que vamos a echar a andar nuestra herramienta Hay que tomar todas las medidas de seguridad Como dice mi compañera Rebeca Guantes, lentes y protectores auditivos Cada que vayamos a utilizar alguna herramienta Recuerden, la seguridad es primero Y vamos a escuchar nuestra herramienta La potencia que tiene Y como trabaja Buena potencia, un buen motor Y es uno de los mejores motores que tiene Makita Bueno mis amigos de GH Esto fue todo por nuestra parte Recuerden darle me gusta a nuestro video Y que más tenemos Rebeca Pues tenemos nuestra página de Facebook No olviden seguirla Estamos con GHS General de herramientas Y en esta página de Youtube Perdón Este, pueden dejar sus comentarios aquí abajo Seguiremos grabando más videos para ustedes Y esperennos a la próxima Recuerden que también tenemos sucursales en la Ciudad de México En la Ciudad de Puebla Y esta que es la de Cuernavaco Este, como les repito Recuerden darle like Y pues nos vemos en el próximo video Adiós